Saludos para Bernardo Rangel, por ahí donde nos está escuchando. Ah, bueno, pues, nomás no le digo el precio porque si no van a… No, está bien, hay el día que guste, por ahí está. Para Ángel Rodríguez también, ¿cómo no? ¿Cómo no? Para Francisco Muñoz, el director de este centro cultural. ¡Vámonos! En el Corral de Piedra. ¡Vámonos! Regalado en el Corral de Piedra, amoroso te estaré esperando. No me importa que la lluvia caiga, aunque me estemos cantando, yo te esperaré. El Corral de Piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El Corral de Piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Cuando salgas con rumbo a la tienda, la que queda lejos de tu casa. De ese modo, desde donde esperé, cuando veas que sabrás, yo te llamaré. El Corral de Piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El Corral de Piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Cuando salgas con rumbo a la tienda, la que queda lejos de tu casa. De ese modo, desde donde esperé, cuando veas que salgas, yo te llamaré. El Corral de Piedra nos protegerá, lo que platiquemos nadie lo sabrá. El Corral de Piedra nos hará el favor de seguir cubriendo siempre nuestro amor. Ahí quedó. Ahí quedó.